hemos llegado aquí los muchachones venimos a visitar a estos muchachos aquí que andan trabajando con todos los poderes así es la cosa permiso permiso de acá permiso de acá don manuel buenos días qué tal siempre siempre está bueno hasta durante el caminante o día qué tal ya estamos adelante a la vacaciones bajo el nombre el vuelo también haciendo aquí tenemos ya un poco de de vacación aquí para nosotros satisfacción ya estamos cansaditos usted va a satisfacer a miguel y miguel que lo satisfaga a usted de acuerdo la tarde de vacaciones pues que están satisfechos ahí miren ustedes como estoy de acuerdo con los Rufino este es Rufino con la que sale este es Rufino Díaz pícaro tiene pipíane de Víctor Vecino tiene pipíane que lo venda esto es un pícaroteo es que es para no sentir el día es para puros comerciales para Rufino me extraña todo es pura diversión el Salvador vamos a hacer la invitación a todos nuestros amigos que los siguen en YouTube que los vayan a seguir en Tik Tok también, ahí estamos en Tik Tok, ahí aparecemos Salvador Vídea Diversión, lo mismo lo mismo, lo mismo que nosotros queremos andar haciendo luchas que batalla que superchat que superchat que este como se llama supergracias de todo, de todas maneras nosotros queremos un poco de frivolitos nosotros lo ponemos es el billete don Rufino compañía mi Franklin eso, y Miguel lo que quiere es satisfacción es satisfacerse con don Rufino ¿como es satisfacción? en dos de las playas de eso es lo que quieren ustedes porque don Rufino dice que satisfacerse quiere entonces explíquenme él dice que quiere satisfacerte las necesidades entonces vos querés satisfacerse la necesidad de bañarte en la playa de descanso a la playa a los chocros te voy a llevar a la playa el sábado de gloria allá a los covas y te vas a bañar en bikini a mi no me voy a andar en playa entonces que quieres a mi no me voy a andar en playa no lo quieres traer no lo quieres traer mira lo que dice yo no quiero traer a Chai a este mire no lo quieres traer lo manda para otro lado mejor no dice porque no se que mejor que aprenda a manejar camiones a ver pues Chai no lo quieres traer mire a ver que le pasa yo le dije a Chai ayer le dije yo dijo mañana voy a ir a grabar al kilo y decirle a Chai ayer porque yo no tengo sando ahorita yo me estaba mensajeando que no le dijo si eso es chambroso que va a ver no me estás tratando de chambroso lo haces solo por por este por ponerme en mal a mi perdés perdés mira las babosadas que andas hablando que el día de don Rufino que vas a que te quites la maña de lo que dijiste que la isla no había querido que fuera a grabar que lo conozco jajajaja jajajajaja comoé míguel cómoes mire ya está rubino sí que es tremendo a Miguelito manda todo como arisco ajaa asi como como tal un那我們 porque te like todo arisco verbiendo con Miguel a ver que le haces no te puede ah acabado te anda yo le digo mucho ruido porque miguelito la gana un poco de espacio sí sí para que no alcance porque no alcanza te va a fundir que quede pasito y con mi hijo lo molestando mire cuando nosotros le vamos a ayudar a él ni trabaja casi rufino miguel es verdad ahí van a ver nuestros amigos suscríbete así como lo ha agarrado a miguel usted rubino que no le da tiempo ahorita está sintiendo la presencia del enemigo pues sí como que no pues es miguel entonces ya no quieren lo que dijeron que querían ya no cámara cámara no aquí es que no manda que doble cara y porque vamos a doble carajo el malas palabras que vas a hacer bien pues no sin malas palabras me va a tratar bien feo si él me trata bien feo a mi mujer cámara si no pues todos dicen hay que miguel humilde que miguel es el humilde que humilde va a desgraciado miguel no te dicen nada si es doble cara para que sea doble caras de miguel así el siguiente día bueno jajaja a como dijo él Vos te has de decir Miguelito Angel Martinez ¿Y tal como va la linda Miguel? Estaba en puros comerciales Miguel ¿Ya le pusiste lazo otra vez? ¿Ya le pusiste lazo otra vez? ¿Y ya se canta lo que está ahí? ¿Uno que está ahí por la pila? ¿Qué es el cántaro que Miguel le lleva la leche la linda? ¿Ahí te vas a llevar la leche hoy? Sí No, Miguel Yo siento que vos estás estafándolo ¿Ya está lleno el cántaro? ¿Cuántas? Treinta ¿Qué mal te llena el cántaro Miguel? ¿El cántaro? ¿Te lo lleves un poquito? ¿Te lo tomas el ponche? ¿O te lo echas a los cántaros de papá el poquito que te sobra? No, lo echas el ponche no lleva Ponche ¿Ya? ¿No estás agarrando leche de papá para tomar? Ah ¿Ya no? Sí, ya no ya va Eso es lo bueno, no con Miguel Estamos bien Ya el futuro Miguelito Este gran futuro Ajá ¿Ya no te poncheas hoy casi Miguelito? No, ya no se ponche Ya no va Ya la llanta ya la tiene buena Ah, ya la tiene buena Jejeje Ya no se ponche Hasta el fin nos ha hecho maliga Miguelito Vamos a ir más tarde ya Vamos a ir a la casa a hacer un mandado ¿A qué? Vamos a ir a bajar unas novedades por parís de por allá para la casa Ah no hombre ¿Oíste? Ajá Sí ¿Eh? Bárbaro Bárbaro usted Ah, que no Más animalitas como todos las hechas ahí vienen Mmm ¿Qué pasó? ¿Vas a ir a pescar? No Vamos a rezar al next muchachos Rezar Miguelito Gracias eh Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Yo que sé